Si llega a votar por el orden del día simple o por el orden del día motivado y no exista ninguna acción posterior, resulta ser un saludo a la bandera. Dice además que existe una pelea entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, porque ambos no responden a un solo objetivo porque aseguran que emiten resoluciones diferentes sin ninguna coordinación. Hay un impase de conflicto de poderes. Bolivia está asistiendo a un conflicto entre dos órganos del Estado, entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y entre el órgano Ejecutivo. En la gestión del movimiento al socialismo, la Asamblea Legislativa Plurinacional era el patio trasero del Palacio de Gobierno. En la gestión de Yanine Áñez, la Asamblea Legislativa Plurinacional continúa siendo el patio trasero del Congreso Nacional. Y es que al parecer existe división en demócratas, pues para el senador Ortiz solo se quiere desestabilizar al gobierno de Yanine Áñez e inclusive general dice crisis en el gabinete ministerial con las interpelaciones.